Los niños guaraníes aprenden a contar del uno al diez Las niñas guaraníes aprenden a contar del uno al diez Cantan, bailan y aprenden a contar del uno al diez Cantan, bailan y aprenden a contar del uno al diez Pentimo, coimo, ap, virum de pan, bebo, vaciurichau Pentimo, coimo, ap, virum de pan, bebo, vaciurichau Pañan, bebo, así cuentan los niños del uno al diez Pañan, bebo, así cuentan las niñas del uno al diez Pañan, bebo, así cuentan los niños del uno al diez Los niños guaraníes aprenden a contar del uno al diez Las niñas guaraníes aprenden a contar del uno al diez Cantan, bailan y aprenden a contar del uno al diez Cantan, bailan y aprenden a contar del uno al diez Pañan, bailan y aprenden a contar del uno al diez Pañan, bailan y aprenden a contar del uno al diez Pañan, bailan y aprenden a contar del uno al diez Pañan, bailan y aprenden a contar del uno al diez Ciudad, bailan y aprenden a contar del uno al diez